Los médicos cubanos trabajan en México como mano de obra esclava. Para empezar, todavía no llegan. No sólo se les entrega su salario, todavía no les entregamos salario porque todavía no están. Sino que se les imponen restricciones violatorias a los derechos humanos, no hay nada todavía. Es un acuerdo que se ha suscrito. No me extraña de Sergio por respeto a él, no voy a decir, además, ya he finado Monsi lo que opinaba. Sí, pero este sí es ídolo de electores de clase media. Que quiere que nos quemen en leña verde, en el Zócalo. Y al mismo tiempo promueve las campañas en contra del odio y de la polarización. Bueno, miren, en México no necesitamos supuestos doctores, ya. Resolvió de que no son doctores, están encomillados cubanos. Contamos con notables médicos de las más diversas especialidades, pero lo que no requerimos, por lo que no requerimos de apoyos y menos de agentes comunistas que cuestan fortunas de las que carecemos para infiltrar ideas sacadas del bote de la basura. Este debe estar vendiendo como 200, 300 mil libros cada vez que publica, si no es que más. Porque el pensamiento conservador en México, como en todo el mundo, pero aquí deben de mantener ese pensamiento. O sea, él tiene mucho potencial, porque deben de haber, pues yo calculo, como 25 millones que piensan así. Aprovecho para decir que en esta polémica de los médicos, Primero, la salud no debe de tener frontera, es un derecho humano. Segundo, nosotros tenemos el compromiso, y lo vamos a cumplir, de garantizar el derecho a la salud. Algo que no han hecho nuestros opositores. Y se ofenden los señores todavía, luego de que cometieron, para decirlo menos, el error de dejarnos sin médicos, porque tenemos un déficit de médicos generales y especialistas. No hay especialistas en los hospitales fuera de las ciudades. Y qué bueno que se está tratando este tema, para que en Benemérito, que hay un hospital del IMSS, bienestar con especialidades, no salen por teléfono hoy, o en Guadalupe, Tepeyac, en Chiapas, y nos digan si hay especialistas. O donde están los hospitales, que nos hablen, si hay cardiólogos, si hay pediatras, si hay especialistas. Pero no sólo eso, qué bueno que se da esta polémica, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos. y se abre la convocatoria. No está de más decirles que en el Seguro Social y en el Issste se repiten y se repiten las convocatorias para especialistas, por años y no son ocupados los cargos. Pues vamos a dar a conocer aquí el martes con el compromiso de contratación de inmediato. a todos los médicos, con los mejores sueldos. Si estamos haciendo lo de Cuba es porque necesitamos los médicos y le agradecemos al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba, a los médicos cubanos por su solidaridad. Imagínense, si yo tengo el compromiso de que no falten los médicos, que no falten las medicinas, que se garantice el derecho constitucional a la salud, que deje de ser letra muerta y no tengo médicos pues de Cuba o de Estados Unidos o de Francia, de donde sea, pero que la gente sea atendida. ¿Saben? Una de las muertes más frecuentes, sobre todo en el medio rural, son los infartos, porque no hay cardiólogos, ni siquiera los medicamentos para que el paciente infartado resista y pueda llegar a un hospital y ser atendido. Y estamos hablando de cardiólogos, pero no tenemos la especialidad de intervencionistas que son los que hacen cateterismo y es una de las principales causas de muerte en el país. Pues yo no quiero eso. A mí me dio un infarto y me salvé porque estaba yo en la ciudad a media hora de un hospital. Pero si tardo media hora más no lo estaría contando. Entonces, ¿por qué no tener a los médicos? y que sepan los conservadores egoístas, hipócritas, que no vamos a dar ni un paso atrás. Es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios. gente sin convicciones, sin ideales, repito, individualistas, sin dimensión social, el típico conservador. Resuelve tu problema y dale la espalda al prójimo. Primero tú, luego tú, siempre tú. Ese es el pensamiento. No, lo respeto, no lo comparto. qué atractivo puedo tener de conversar con Sergio Sarmiento. Yo creo que es recíproco, nos aburriríamos. A mí me daría mucha flojera. Yo creo que también a él para ser parejos. Gracias.